Queremos dedicar este día 8 de marzo especialmente a las mujeres azganas, mujeres víctimas de la represión de los talibanes, mujeres que luchan por su derecho a la educación, por su derecho a trabajar y por su derecho a que no se les imponga reglas como el uso de los burkas, mujeres que en definitiva luchan por la igualdad y por su libertad. Y también queremos dedicar este día a todas las mujeres ucranianas, mujeres que han oído de la guerra para proteger a sus hijos y que se han convertido en el símbolo de protección de las familias y a todas ellas que también han vuelto a luchar con los hombres para defender sus casas y sus tierras. Los hombres y las mujeres que formamos la comunidad universitaria de la Universidad Isabel I nos solidarizamos y hacemos nuestra la causa de todas estas mujeres que hoy en el mundo están luchando por sus familias, por sus casas, por la igualdad y por su libertad.